Hola amigas y amigas de Alex Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien venimos a Electroautos Costa Rica a conocer la Horwin CR6 estamos en tu bicicleta LX que vamos a estar probando y conociendo un poco más la Horwin CR6 tiene un largo de 2.0 metros, tiene un ancho de 70 centímetros tiene una altura de 1.5 metros y una altura con respecto al chasis al piso de unos 10 centímetros tenemos una altura del piso con respecto a los asientos de 1.1 metros los materiales del chasis son en aluminio y magnesio un peso total de esta motocicleta de 134 kilogramos tenemos un par de ruedas a los 17 tanto adelante como atrás capacidad en asientos para dos personas hablemos un poco del motor de la Horwin CR6 viene con un motor eléctrico asíncrono viene con un torque de 260 newton metros y una aceleración de 0 a 60 en tan solo 6 segundos puede subir pendientes de hasta 17 grados si así lo desean la batería es una batería de litio de 4 kilowatts hora de capacidad de marca Panasonic viene con un voltaje de 70 voltios y su carga media es a un toma 120 voltios de 4 horas garantía aquí en agencia de 2 años o 25 mil kilómetros hablemos un poco sobre la seguridad de esta motocicleta cuenta con frenos cms y bms en cuanto a las luces o extras que tiene esta motocicleta viene con luces led tanto en la parte delantera y trasera viene con alarma sistema de encendido sin llaves y sistema de encendido remoto la llave de la motocicleta en el control tiene para bloquear y desbloquear la motocicleta podemos activar una alarma sonora para identificar donde está la motocicleta y también tenemos para encendido remoto desde esta parte igual podemos encenderla con solo iniciarla y aquí vemos el panel como cambia desde acá atrás podemos cambiar configuraciones por ejemplo los kilómetros el oómetro y los diferentes trips que vamos a estar utilizando vamos a ponerlo en cero tenemos batería al 100% estamos en Ciudad del Este en la parte de Coriababat y la vamos a llevar a la ciudad de Heredia y tal vez probarla en algunas pendientes y ver que tal va la autonomía esta parte también la podemos abrir con solo utilizar la llave acá tenemos lo que sería el cargador tenemos un puerto USB y aquí podríamos guardar algo o poner el teléfono celular a cargar para cargar esta motocicleta simplemente debemos utilizar el puerto de carga muy parecido al que tenemos en las computadoras de escritorio conectamos acá a 110 y listo a esperar que se cargue completamente la motocicleta ya vamos a iniciar con la prueba de la Horwin pero les quiero recordar que acá en Electroautos Costa Rica no solo hay la Horwin CR6 también están las bicicletas y también están la EK6 bueno ya estamos totalmente listos para hacer la prueba con la CR6 de Horwin bueno ya está con la bola de la carrera no solo hay la velocidad de la carrera ¡Suscríbete al canal! 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 Sin más amigos, hasta aquí les dejo este video de la Horwin CR6 No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Alem Montero Tech En Instagram, Facebook, Youtube Y no se olviden visitar alemmonterotech.com En donde ya están todos los modelos que hay disponibles de Horwin en bicicletas La parte del scooter y la Horwin CR6 disponible para comparación Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima